hermosas nuevamente la saludo en otro vídeo más vamos a recorrer un local en donde pueden observar hay sudaderas para caballero para dama principalmente ropa para dama y para jóvenes vamos a ver entre suéteres blusas pantalones faldas shorts y de todo un poco así que comenzamos con este vídeo gracias a todas las chicas que se están suscribiendo que también le dan clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos y también las invito a que se suscriban a que compartan el vídeo en redes sociales ya tenemos tiktok instagram facebook en la cajita de información te voy a dejar los links directos a mis redes sociales para que me sigas por allá porque siempre estamos grabándoles en el momento mandándoles alguna historia o alguna foto ahorita les estoy mostrando un modelo de pantalón vean qué bonito está y por la parte del tobillo estamos viendo que tiene como un cinturón muy padre y éste está en 270 como pueden observar aquí si te puedes llevar una sola pieza o si tú vas a iniciar tu negocio de ropa también te puedes llevar el precio de mayoreo que seis piezas iguales o diferentes y le bajan un poco más el costo aquí estamos en la sección de pantalones la tienda que estamos visitando se llama muy yao y también te voy a dejar algunos teléfonos por si tú quieres cotizar con ellos está el número 55 51 31 04 12 y 55 13 22 54 43 aquí con ellos vas a encontrar también tallas grandes xl 2 xl y 3 xl también hay blusas 4 xl pantalones 6 xl para dama plus lo que sí es que una vez que ella vuelva a abrir sus puertas la plaza izazaga 38 que es donde están ubicados no hay cambios no hay devoluciones no hay por el momento mostradores precisamente por el kobe 19 y hay todas las medidas ya saben que plaza izazaga 38 está abriendo de 10 am a 5 pm pero lo tiene programado para el próximo 15 de enero por el momento no está abierto pero en los teléfonos te pueden dar más información de su tienda de ropa muy yao estamos viendo ahorita conjuntos deportivos que son de terciopelo y como ven también tiene algunos detalles algunos decorativos que son como listones hay en varios colores varias tallas están en 450 cada conjunto como pueden ver es la sudadera y el pantalón les decía que hay varios colores varias tallas están en 430 y a un precio de mayoreo que son seis piezas que te tienes que llevar para que te respeten ese precio y bueno nosotros estamos viendo aquí varios colores que es azul gris rojo negro el siguiente modelo es una torera vean qué bonito se ve y también es de manga larga y también es de manga larga hay varios colores y tiene hay un decorativo que es un colibrí abajo es otro modelo como ven tiene unas agujetas como tipo listón y en lo que son los brazos hay también unas mangas decorativas de flores este es el que más me gustó porque tiene diseño de gatitos uno en blanco el otro en negro y también en la parte de atrás hay más colores aquí estamos viendo otro modelo en color rosa miren qué bonito se ven ya estos tienen un precio de 180 y también te puedes llevar una sola pieza vamos con el siguiente modelo que está al lado tiene mangas largas y también en sus mangas hay unos corazoncitos y en la parte del pecho dice baby tienen un costo de 220 pesos ahorita se los voy a mostrar ahí está la marca que dice duty amo y como ven este está ya l pero atrás hay varios colores hay blanco azul verde olivo aquí hay otro modelo también este ya tiene lo que es un cierre y como pueden ver tiene el precio de 400 pesos es súper calientita les estoy mostrando ahorita toda la pared de sudaderas de dama vamos a pasar en un momento con las sudaderas para caballero porque también hay para hombre en este local que es el piso 6 aquí vas a poder encontrar todos los locales llenos de ropa para niña para niño para dama para caballero y bueno ahorita estamos viendo unas sudaderas son dos diferentes como pueden ver uno tiene cierre y el otro solamente pomponcitos de colores y este que está ya xl también hay chica mediana grande y extra grande este está en 250 la pieza o 230 si te lleva seis piezas me encantó vean qué bonito está lo que es la parte del pecho y también hay varios colores depende qué color es tu favorito que sudadera tú te quieres llevar y también la talla que se encuentra en este momento porque hay varias y ya no sabes ni cuál elegir este también es uno de mis favoritos que tiene un perrito y tiene una coronita en su cabeza y como ven solamente hay pocos colores porque es de las más vendidas este está en 250 la pieza o 230 si te llevas las seis piezas que es precio mayoreo tú eres muy fan a los unicornios esta sudadera es para ti como ven también hay varios colores vamos a pasar a otro que ya es un suetercito más largo juegan con los colores como pueden ver son varios en una sola pieza y también está en 250 la pieza o mayoreo de seis piezas te lo van a dejar en 230 hay varios colores a mí me gustó el primero el siguiente modelo está en el mismo costo es un suetercito largo este si tiene bolsitas y ya es de un solo color rojo o negro aquí está y solamente tiene una franja de dos colores como por ejemplo el primero que es negro con blanco siguiente sudadera es de las más comunes 250 su costo o precio de mayoreo 230 también hay varios colores a mí me gustó más la verde pero hay de todas las tallas de todos los colores aquí si ya empiezan otro tipo de modelo que es como esta capita y tiene perlitas las perlitas nunca pasan de moda también son de mangas largas parece también un mallón y en toda la sección de arriba como pueden ver ya son suéteres largos y también estampados la mayoría de ellos están en 250 pesos 230 si te llevas seis piezas iguales aquí están varios estampados como pueden ver depende también lo que tú estés buscando o también estas sudaderas que son un poquito más cortas aquí ya empiezan los conjuntos deportivos para dama para adultos están en 450 su precio por pieza y en 430 si es precio de mayoreo que son seis piezas iguales lo que puedo observar de esta tienda hermosas es que en los anaqueles vas a encontrar todavía ropa más económica de lo que encuentras en las paredes pero esto es por algo básicamente es porque en los anaqueles ya no hay tallas es solamente algunas piezas que les van quedando y que necesitan sacar para que se vendan o para que traigan más productos aquí estamos viendo también en las paredes que ya es su precio regular conjuntos deportivos para niñas están en 250 también es la sudadera y el pantalón y como ven hay varios modelos muy bonitos muy coquetos algunos son coordinados como pueden ver sudadera roja y pantalón negro o estos que ya son para niños y también están en 250 la pieza o si te llevas las seis piezas es un precio de mayoreo de 230 cada uno y como ven hay varios colores grises azul estampados algunos lisos hay para bebés hay para niños y como todavía no se ha acabado el frío vamos a pasar también a las chamarras que también hay de diferentes tallas diferentes colores y también diferentes precios ahorita estamos viendo todavía las sudaderas o los conjuntos deportivos pero para niños vamos a ver las chamarras de este modelo que están en 350 pesos atrás hay también colores vi una naranja que estamos observando el siguiente modelo está en 400 pesos ya es modelo diferente hermosas y también está súper calientita también atrás hay varios colores el siguiente es una sudadera está en 180 pesos igual lo mismo te puedes llevar una pieza o el precio de mayoreo que te piden que sean seis piezas aquí estamos viendo uno pero es para dama y tiene el costo de 180 pesos y en la parte de abajo también está este otro modelo igual 180 pesos empezamos con algunos abrigos en colores pasteles este es un rosa muy bonito aquí hay más colores coral amarillo y este lo tiene también en otro precio solo que de este si les debo el costo no lo cheque hay algunas piezas que no tienen el precio lo anduve buscando pero no lo tenía sin embargo hay varias chicas que te pueden dar el costo te pueden decir de la prenda que no tenga el precio y aquí estamos viendo la siguiente sudadera muy bonita también por cierto pero estos ya son para caballero al igual que este y estoy viendo su precio no lo tiene tampoco se los debo pero aproximadamente las sudaderas de los caballeros están en 250 pesos precio de mayoreo en 230 el precio de mayoreo para que tú inicies un negocio de sudaderas porque se venden muy bien están de buena calidad si son de algodón y también como pueden ver son diferentes diferentes es un excelente regalo para tu primo para tu novio para el papá para el amigo porque hay diferentes diseños hay diferentes colores diferentes estampados y obviamente es dependiendo también el gusto de cada quien ese día que yo visité la plaza habían varios chicos y se llevaron algunos modelos muy padres por eso les digo depende también de los gustos de cada persona de los colores favoritos que tiene cada uno y arriba van a encontrar más modelos también en 250 cada una o 230 precio de mayoreo así ustedes pueden iniciar su negocio de sudaderas de dama de caballero y o hasta de niños que también hay conjuntos deportivos y la verdad están muy bien los precios y como pueden ver también muchos estampados o también si estás para los regalos de este 14 de febrero que se viene estás viendo aquí algunas opciones vamos a pasar a los anaqueles para que vean las blusas y las playeras hay diferentes estampados hay de manga larga manga corta sin manga varios colores vean ahorita les voy a pasar aquí si ya es un poquito más difícil mostrarles porque como pueden ver todo está en anaqueles todo está como muy justo pero les voy a mostrar uno que otro como esta playerita que tiene una carita y que también son como tipo de mollis se ve muy padre y utilizan muchos cristales por la siguiente blusa que está en 100 pesos es de un besito aquí estamos viendo otras sudaderas otros modelos estos si hay tallas hay algunos que no las chamarras también había tallas eso sí lo observe desde la chica hasta la extra grande y como pueden ver estaba en 480 y de ahí se bajó a una rebaja de 350 pesos me gusta mucho ese verde olivo aquí estamos viendo todas y para estos fríos son lo máximo se ven súper peluditas calientitas también tienen gorro por si a ti te gustan yo normalmente les quito el gorro pero creo que con estos fríos es muy favorable estos son otro modelo y también están súper bien este ya es una blusita o un sueter citó muy ligero estaba en 100 pesos aquí estamos viendo está en aquel todas las blusas que vas a ver aquí están en 150 precio de mayoreo o si te quieres llevar una sola pieza en 180 aquí vamos a ver varios con estampados lisas algunas formales para alguna fiesta para estar en casa para ir al trabajo como pueden ver estas son sin manga estas otras que están muy bonitas que parecen como de esa ropa china de shane se ven muy padres aquí están miren aquí también van a encontrar blusas muy coquetas que no dejan de ser formales pero también tienen ese diseño único ese diseño muy muy divertido muy padre y original sobre todo aquí estamos viendo también otro modelo vean con franjas rojo y blanco en el siguiente en aquel están en 100 pesos las blusas o playeras o en 90 pesos a partir de 6 piezas iguales esta oferta está súper bien que son chalecos estaban en 300 pesos y ahora solamente están en 200 pesos y como ven hay todos los colores solamente que encuentres tu talla ideal hay talla chica mediana y grande solamente vi los chalecos lo curioso que tienen es que tienen ya su bolsita integrada para que los guardes ahí son de esas muy prácticas que puedes llevar de viaje a continuación son sueter citos navideños 250 la pieza o 230 a partir de 6 piezas hay varios colores la verdad está súper bien y también diferentes diseños por ejemplo este santa claus y algunos que son los muñequitos de nieve hay diferentes modelos tú decides cuál te vas a llevar son de manga larga y están ligerito los suéteres al principio de la naquel estaban los suéteres en color mate y al final están los que tienen glitter que es lo mismo manga larga diferentes colores sólo que estos tienen muchos destellos brillan mucho se me hacen más bonitos amigo a mí que me encanta el glitter y aquí estamos viendo otro del reno vean qué padre está ese es el que me gustó más a mí en un color pastel un color clarito los colores neones en suéteres como este tipo de diseño no me gustan aquí estamos viendo otros 195 la pieza o 175 si te llevas a partir de seis piezas hay también varios colores este ya es como de manga tres cuartos y también tienen diferentes estampados estos que tienen la manga con florecitas son como de 3d las florecitas sobresalían aquí estamos viendo algunas chamarras pero son para niñas y también para algunas bebés a partir de cuatro años los siguientes son unos sacos pero tienen perlitas algunas son metálicas y algunas otras son perlitas blancas normales y estos tienen solamente dos colores disponibles ahora vamos con los pantalones son esta marca que les estoy mostrando también hay de precios en los pantalones el primer modelo que les estoy mostrando es en color azul y lo que son las orillas tiene perlitas vean qué bonitos se ven este es el primer modelo atrás van a ver otros que están desgastados o que están también un poquito rasgados o también estos que tienen algunos detallitos ahí sinceramente a mí ese modelo no me gustó se me hace muy sencillo pero bueno cada quien tiene gustos diferentes y vienen las chamarras que también tienen algunos diseños como desgarrados esa es la moda así es como vienen los modelos hermosas ahí tenemos su precio 250 también los pantalones a continuación son puros jumper muy padres por cierto estos ya son más hay de dos modelos de rayas y de cuadritos estos que les voy a mostrar ya su pantalón es un pantalón con la orilla con dos franjas que es amarillo con blanco muy padre ese ya es como más formal y los siguientes pasarían como entre pantalón y pants porque son como unisex se ven muy muy padres muy coloridos para estar muy cómodas y aquí les estoy mostrando también un pantalón blanco este si es entubado y está en 300 pesos como podemos observar hay varias tallas lo que es la cintura este tiene algunos detalles y también ahí vean qué bonito es una rosa y bueno aquí están viendo otro blanco hay en color verde olivo y el clásico negro ahí lo tiene para que chequen y hasta la parte de arriba hay más suéteres algunos con cierre algunos son totalmente cerrados y también están en un costo aproximado de 250 una pieza y 230 a partir de seis piezas ese de flores a mí me gustó mucho gracias bonitas por venir una vez más a checar este recorrido conmigo estamos en plaza izazaga número 38 piso 6 cuando abran de nuevo vayan ahí porque van a encontrar toda esta ropa y nuevos modelos como ahorita estamos viendo las blusitas algunas en 180 la pieza o también precio menor si tú te llevas a partir de seis piezas para todas y todos los seguidores de este canal les deseo un feliz 2021 que nos vaya mucho mejor en este año mucha salud para todos sus seres amados para todas las familias a nivel mundial les mando un fuerte abrazo y sigan viendo el canal es memoreno en este año nos vemos